Alopeñarol.com, el sitio de la Ración Carbonera. Bueno Fabián Carini, hay que trabajar ahí duro, ¿verdad? Sí, estamos trabajando por suerte, terminando la pretemporada, si se dice, y bueno, estamos bien, estamos mucho mejor que el año pasado físicamente, así que contento y tratando de hacerlo mejor. ¿Es el periodo que no le gusta tanto al jugador trabajar así? No, no sé, yo tengo contrato hasta diciembre, no tengo nada por qué preocuparme, más allá de entrenar y estar bien, y nada, después el tiempo dirá lo que puede pasar. Viste que los rumores siempre están y está bueno hablar con la fuente. Físicamente primero, ¿cómo estás? No, físicamente estoy muy bien, por suerte el problemita del hombro ya quedó en el pasado, si bien hay algunas molestias normales, pero que no me impiden hacer nada, por suerte a medida que hice fisioterapia y he hecho un poco de musculación antes y después de los entrenamientos, el dolor prácticamente no está, y digamos que ya no es de preocuparse. Por suerte, está todo más que bien. ¿Y es complicado el arco de Peñarol, verdad? Para mí no, para mí no es complicado. Acá hay que tratar de estar bien, jugar, si te dan la oportunidad, y si no, tratar de seguir entrenando y seguir esperando nuevos desafíos o esperar otra oportunidad. ¿Qué has hablado con el Polilla, Silva? No, con el Polilla no hemos hablado nada, estoy entrenando nomás. Hoy tuve una charla con Osvaldo, que más o menos me dijo cuál era la intención del club, así que nada, tratando de llegar a buen fin y nada, y esperar. Y es también el periodo cuando se habla de tantos goleros, así de colegas tuyos, ¿qué pensás tú con tu compañero? No, yo no pienso nada. Primero que es normal que se hablen de nombres, tanto de arqueros como de jugadores. Después en el puesto mío, yo estoy tranquilo, sé lo que puedo dar, sé lo que soy como arquero, y no me cambia mi entrenamiento, mi forma de ser, si viene alguien o no. ¿Las ganas de seguir estando en Peñarol y para lograr los objetivos? Sí, las ganas de seguir. Obviamente que estamos en sintonías diferentes, pero bueno, solo el tiempo dirá lo que puede pasar. Fabián, gracias por seguir trabajando, sabemos que tenés contrato por 6 veces más, así que bueno, esperemos que estés ahí defendiendo el arco de Peñarol. Bueno, muchas gracias y saludos a toda la gente de Peñarol. Peñarol.com, el sitio de la Ración Carbonera.